Música Construimos poder popular para democratizar la sociedad panameña Hoy es viernes 28 de agosto de 2009 Esto es Frenadezo Noticias, les saluda Ronaldo Ortiz Y a continuación las informaciones del día de hoy Los pueblos originarios de nuestro país Nové Buglé, Naso, Bribrí, Emberagua Unán, Cunas, Bocotas Se están preparando para la gran caminata que inicia este 16 de septiembre En este aspecto tenemos al compañero Octavio Rodríguez Subsecretario General del Congreso Nové Buglé Quien nos habla sobre esta magna acción del movimiento indígena de nuestro país Escuchemos Nuestra entrevista o entrevista que voy a empezar a dar Es la siguiente razón Pedirles al grupo organizado de base De diferentes grupos nacionales Ya sea de ONG, nacional, internacional Para que se solidarice Solidarice con una marcha de caminata que tenemos el 17 de septiembre De Chiriquiá, Panamá Porque nosotros estamos decepcionados por las acciones del gobierno Ante ya una ley Dada a nuestro pueblo Entonces por lo tanto ya se han violado todas estas leyes A base de esto el artículo 17 de la ley 10 Reconoce la autonomía o el derecho del pueblo indígena Entonces esto se ha abusado El gobierno ha abusado de esta ley Y por lo tanto no nos reconocen como territorio, como pueblo Nuestra identidad Y por lo tanto le pedimos a grupos solidarios Para que participen con nosotros a esta caminata Y hemos también elaborado un pliego de petición Para la derogación total De todas las concesiones Ya sea hidroeléctrica y minera En la comarca y a nivel nacional En esto pues participan Los grupos campesinos y obreros De diferentes tipos De organizaciones de base Y por lo tanto pues yo le pido Con todo ánimos A todos los pueblos para que puedan Defender su derecho, su integridad Su identidad para que no No pierdan su cultura Y por lo tanto pues a base de esto pues Yo le pido A nivel nacional e internacional Para que también Pida al gobierno que se suspenda Toda actividad minera y hidroeléctrica En la comarca Nuestro corresponsal de la provincia de Colón Giancarlo Fuentes Entrevista a Eustaquio Mendes Secretario de Asuntos Comunales Del Suntrax Quien nos habla sobre la realidad Que viven las comunidades en Colón Buenas tardes amigos y amigas De Fernández Son Noticias Mi nombre es Giancarlo Fuentes Hoy nos encontramos con El subsecretario de Asuntos Comunales Y Sociales Eustaquio Mendes Que nos va a comentar Lo que son las actividades De la área Colón Bueno si Muy buenas tardes Primero gracias por la oportunidad Que se brinda Queremos detallar un poco El trabajo comunal Que se viene realizando En el área Específicamente De Colón Precisamente con relación Con relación a ello Podemos mencionar Claramente que estamos Reorganizando Comunidades como Nueva Italia Comunidades como Río Batún Quebra Bonita El 20 Y Vigía Que en estos momentos Ya hay acercamiento directo Con personas moradoras De esos lugares Entonces Con relación a eso Precisamente Tenemos una tarea Trazada del Suntra Que se comparte En Frenadezo Que es la construcción Del poder popular Desde Organizar las comunidades Y en esa dirección Hemos venido Laborando Específicamente El día Martes 25 Se dio un hecho De abuso De autoridad En el área Nueva Ovejía Corregimiento De Nuevo San Juan Donde la alcaldía De Colón Específicamente Dirigida por el Alcalde Reinaldo Damaso García Y su asesora Lesi Sinclair Dieron una orden Extramilitar De funciones En derribar Una vivienda Personas muy humildes Que han Hecho un esfuerzo Sobrehumano Para construir Su vivienda Con esto Queremos hintar A las nuevas autoridades Que han hablado Del cambio Y precisamente Gobierno De la alianza Como el alcalde De Colón Que forman parte De esa alianza Que de cambio No hemos visto nada Estamos viendo Los mismos abusos De las autoridades Pasadas Estamos viendo Los mismos abusos Constantes Con la gente Que tiene menos Y en beneficio De gente Que tienen plata Como en ese caso Específicamente El dueño Del Campy Resort Y que de una u otra forma Sentimos La responsabilidad moral De apoyar A esa población Específicamente Bueno Lo que se ha suscitado Aquí Ha comenzado Desde el día Miércoles Que el señor Sosestén Vino con El señor Cuáquer Según dice El licenciado Cuáquer Vino A inspeccionar El área Sacaron ciertos puntos Que estaban Que se estaban viendo Donde estaban marcando Los lotes Sacaron los puntos El trabajo que hicieron Los agrimensores Ellos sacaron los puntos Solamente El viernes El jueves En las 3 y 40 Por ahí Llegó El señor Sosestében Con el señor Sinclair Con dos personas más Amenazaron a mi esposa Y le dijeron Que la iban a sacar De ahí De donde estamos viviendo Sin ninguna orden De desalojo Nos mandaron Para la correduría Cuando nunca había En la correduría Reposaba algún papel El viernes Llegó el señor Cuáquer Con cinco personas más Y empezaron A derribar las casas Sin ningún Sin ningún permiso Sin una orden Sin un patrulla Sin la corregidora Vinieron a derribar Las casas Empezaron a derribar Las casas Y decía el señor Cuáquer Que él iba a derribar Las cinco casas Porque había una orden Del municipio Que él venía Con una orden De ingeniería municipal De la señora Flor La arquitecta Flor Y él la llamó De aquí La arquitecta Flor Y la arquitecta Flor Supuestamente De la arquitecta Flor Y ella le dijo Que le preguntó De cuántas casas Había tomado Y él le dijo Que habían tomado Y dice que lo dejara así Y él agarró su carro Y se fue Pero uno de los agrimensores Que estaba midiendo Venía con su machete Y ellos le dijeron Si vienen con armas Nosotros tenemos Las armas de nosotros Entonces lo que nosotros Queremos ahorita mismo Aquí es que Se haga justicia Lo que nosotros queremos Es que Este asunto se arregle El señor Sinclair Vino aquí Con su prepotencia Diciendo Primero le dijo A la corregidora Pidele cédula Y toma Y toma su nombre Y el que no tiene cédula Mete los presos Él no puede venir Aquí no hay delincuentes Aquí no hay personas Delincuentes Aquí hay personas Humildes Y que necesitan Un hogar Aquí la señora Presenta La que tenemos Aquí la señora atrás Ella tiene Ocho días Tiene Para salir Donde está Y la casa De ella está derribada La casa que está En la parte de atrás Está derribada Entonces yo quiero saber Quien se va a ser responsable O quien va a levantar Estas dos casas Quien las va a levantar Esta casa No costaron No costaron Unos centavos Esta casa Cuesta la levantada A las personas Les costó la levantada De estas casas El señor César Esteben Él está haciendo Demasiada maldad El empresario César Esteben Aquí Esa pancarta Como la ve ahí Nosotros queremos saber Quien es el que tiene El poder aquí Si es César Esteben O es Sinclair O son las autoridades Porque Sinclair Lo dijo Que el único Que podía ayudarnos Era él Porque ni el presidente Ni el gobernador Ni el alcalde Podía ayudarnos A nosotros Yo pienso Que él no es Dios Y yo pienso Que si nosotros Votamos para tener Un buen presidente Nosotros queremos Que el presidente Nos dé una respuesta Que el presidente Se presente en el área Porque queremos Que vengan al área Y vean esto Que está sucediendo Él no quiere Que cerremos calle Puede venir un helicóptero Y bajar en el Puede venir Muchas gracias Autaquio Por la información De la provincia De Colón Fue para ustedes Esta la información Del área de Colón Para frenar Su noticia Giancarlo Fuentes Qué lamentable Saber Que ante Un gobierno Quien nos hablaba En su propaganda Electorera De cambio Continúa con las acciones Que van en contra De los derechos De los ciudadanos Panameños Muy lamentable Y que demuestra Que Ricardo Martinelli Y su gobierno Es más de lo mismo En otra noticia Tenemos las declaraciones Del compañero Edgar Díaz Secretario General De Sindicato Empresas Líneas Aéreas Y similares Quien nos habla Sobre algunas Medidas de persecución Que están en contra Algunos de los dirigentes De esta organización Veamos Este viaje En la cual fue En Managua Con los sindicatos Miembros del Estuca De la ITF Se decidió finalmente Elaborar estrategias Para la organización O trabajar En diferentes Aeropuertos Y el rango De acción De la industria De la aviación Siendo así En Panamá Organizamos Los trabajadores De Blas Se presenta un pliego Con un grupo Determinado De firma Y la empresa Lo que ha Tomado Es represalia Con estos trabajadores Que en efecto Apoyan el pliego Para la constitución Del primer convenio Colectivo Y procede a despedirlo En este momento Estamos reintegrando A esos compañeros Y estamos planteando En la mesa Porque ya El ministerio nos citó Para la primera Lo que es la instalación Y obviamente Que esta empresa Tendrá que negociar Con Ciela La convención colectiva Que va a regir Por los próximos Tres o cuatro años Dependiendo de lo que se pase Desde esta tribuna Aprovecho A través de Fernández de Noticias Para denunciar En efecto Pues que en esta Empresa Están violando Los convenios De la OIT De libre sindicación Y el derecho A la negociación De convenio colectivo A través de estos Representantes De los trabajadores Llamense Gerentes de área Capataces Que han montado Toda una difamación Primero que todo Estigmatización Al sindicato Y tercero que todo Diciéndole a los trabajadores Que no se organizen En Cielo Recuerda 16 de septiembre Inicio de la gran Caminata De nuestros hermanos Pueblos originarios De Panamá Esto fue Frenadeso Noticias Tu medio alternativo Por la liberación Nacional y social De nuestro pueblo Panameño Ronaldo Ortiz Se despide De ustedes Hasta pronto Música 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 Gracias por ver el video.